Hola amigos Aquí está mi Tocueta, uno de los más chiquitos Otra de las crías También Este y el Jirito fueron los primeros Pollos Este es papá De los plata Este es de los pollos Que miren ya están Ya más embarnecidos Más grandes, están pollitos todavía Puro pollo miren Refrescándose Los pollos Estos ya son los últimos pollitos De mis últimos pollos Son los únicos que reservamos Los que dejamos para Crear más Ahí están nuestros patos Miren nada más Aquí los dejamos sueltos Son nuestros últimos Nuestros últimos Pollos Cari Hola Cari Cuidando a los gallos Aquí están Esto es lo último Que tenemos Se nos acabaron todos Y esto es lo último Que tenemos Ahí están los gritones Esos son los gritones Esos son los patitos Pequeñitos Que teníamos Esos son nuestros pollos Que son los últimos Y nuestra Cari Que es la que cuida Nuestros gallitos Recuerden amigos Que nos apoyan Y nos ayudan Con un like Suscríbanse Vean nuestros videos Los invitamos a ver Es totalmente gratis Y pues últimamente Ya nos han querido Suscribir Y nos han querido Dar like A lo mejor ya Se aburrieron De nosotros Pero aquí estamos Mostrándoles A la polliza Y a nuestros patos Miren nada más Todos aquí A gustos Y tranquilos Creadero los herreros Saluda a nuestros amigos De YouTube Recuerden Suscríbanse Un like Activen la campanita Y aquí estamos listos El herrero Porque hago Muy buenos clavos